Madre mía, Felipe, desde el instituto que no había visto yo tanta calabaza junta. Ahora las ves, mira, qué hermosura. Nos sirve de taburete. Sí, sí, nos sirve de taburete. ¿Cuánto puede pesar esa? Esta pesará unos 70 por año. ¿Unos 70 kilos? Sí, unos 70. ¿Pero qué les he hecho a ver a que salgan así de gordas y de hermosas? Estas he hecho fiemos, fiemos, de gallina que tengo, ¿eh? En cuatro matas han salido todas estas calabazas que ves aquí. ¿Y esto que llevamos aquí es la flor de la calabaza? Esto. Bonita. Esto es muy bonito. Aparte de la flor y luego nace la calabaza. Felipe, pero uno llega a casa con esta calabaza y ¿cómo la parte? Esta la parte con una escaleta o con cuchillo grande, la parte como si fuera una sandía. Hay que tener fuerza, ¿eh? Hombre, claro, la abres así y esta es muy grande. A ver, vamos a ver esa. Esta mide unos 65 y ahora yo creo que tenga unos 70, pero a ver, no. Todavía está verde, ¿eh? Todavía puede crecer más. Está verde, claro, pues veis en el rama, mira. Estas son de cabello de ángel. Ah, estas son para hacer postre. Eso, que una vecina que tengo yo aquí en casa, en el pueblo, pues me pidió, sembrame cuatro o cinco máticas y han salido, pues, una, dos, tres o cinco. Y esta que tenemos aquí es como una pera, pero un gigante. Esta la usan, se usaba antes para hacer, le cortaban así la cabecita y le sacaban toda la simiente. Para el vino, para llenarla de vino, ya beber. Y luego beber. Claro. Qué ingenio, oye. Esto es. Esta te la ha prestado un amigo, ¿no? Sí, sí, un amigo de aquí del pueblo. Esta pesará también unos 80, 90, 80 kilos. ¿Qué hace con tanta calabaza, Felipe? Pues la agarrarás para los vecinos. Oye, Felipe, ¿tienes calabazas? Llévate una o llévate dos. Ya todos los santos se lo llevarán. Bueno, y todos los santos agarrarán y se llevan las calabazas que quieren por ahí. ¿Para decorar la casa? Para decorar la casa, Luis. Oye, pues nada, Felipe, espero que no nos den muchas calabazas en la vida. Y si nos dan, que sean de estas. Mira, otra misma, que será, pues, hermano de estas, seguramente. Hasta el año que viene, si Dios quiere.